¿Tiene alguna opinión sobre los minutos de Ramos? Debe marcar más a su punta, encimarlo más, no dejarlo recibir. Parece ser que cuando pasa a atacar, se ofrece para jugar por ahora cinco puntos. Después del córner voy a estar contigo Castillo, córner que va a tomar Chepelini. Peñarol ha estado más cerca del gol en cuanto a jugadas peligrosas. Esto cabe decirlo, están cero a cero, pero busca la apertura de Peñarol. Ha sido inmarcable tanto Canovio como Álvarez Martínez. Va a abrir el córner, jugó buen partido Valentín Rodríguez sobre el sector izquierdo. Coloca la pelota Chepelini, alto abierto entre los varios, restan los peruanos. Viene a tomar la pelota Trindade, pecho, tirada de derecha, tiró, rebotó. Trindade remató la pelota violenta, descolocó al arquero, un rebote y se produce el tanto para Peñarol. Cuando transcurren exactamente los 37 minutos y medio del primer tiempo del partido de Creta, el jugador Trindade la remató. La pelota dio un rebote, no vi en quién, pero se lo asignan sus compañeros al fútbol Trindade porque fue él el que remató en Alco, preparó la pelota. Pecho, derecha, bumba y pelota que rebota y gol gana Peñarol por un a cero. Para mí, Trindade el autor del tanto. Sí, porque rebota en un jugador del Sporting Cristal que estaba de espaldas. Mérito para Trindade, cómo lo festejan sus compañeros, cómo lo abrazan. Un premio para un jugador que hace todo menos goles. Y aparece en el goleo Trindade, que si no me equivoco, no sé cuántos goles hizo en Peñarol. No sé si no es el primero con el carbonero. El jugador más parejo en la mitad de la cancha, Trindade. Pero si me apuran, es justicia con el trámite del partido porque Peñarol había sido más profundo y había llegado más.